Muy buenos días, me da como siempre muchísimo gusto que me acompañen. Hoy hablamos de entrada sobre Venezuela, este país en el que se ha agravado la crisis debido a las políticas del presidente Maduro, las protestas en su contra que llevan ya más de dos meses que han sido reprimidas y bueno pues hay ya más de 60 personas muertas, escasez de alimento, gente, bueno pues mucha gente que ha incluso perdido peso por esta escasez de alimento, faltan medicamentos y para intentar mitigar esta crisis el gobierno devaluó la moneda 64.13%. Esto es Nicolás Maduro. Es Nicolás Maduro Moros, es el presidente de Venezuela, aquel que desde que asumió el lugar de Hugo Chávez tras su muerte, ha llenado sus discursos de misticismo, denuncias de complot y varios errores. Uno, la inoculación del cáncer. El mismo día en que Hugo Chávez murió, Maduro esbozó la teoría de que fuerzas obscuras le habían inoculado el cáncer al líder. Meses más tarde, el mandatario venezolano insistió en la teoría de la inoculación. Llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí. No para que me muera en un día, no, para enfermarme en el transcurso de los meses que están por venir. Dos, aparición de Hugo Chávez en forma de pajarito. Casi un mes después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro anunció que había tenido una revelación. Entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Sin un ratico me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Tres, la mano de Chávez influyó en la elección del papa. Nicolás Maduro aseguró que el fallecido presidente Hugo Chávez influyó desde el cielo en la designación del papa Francisco. Nosotros sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a frente a Cristo. Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano. Cuatro, Maduro y sus bailes. Mientras Venezuela está inmerso en una crisis política y las represiones sociales van en aumento, a Nicolás Maduro se le ha visto bailar cumbia en diferentes ocasiones. Cinco, Maduro y las vacas. A principios de mayo, durante un evento que pretendía demostrar que en Venezuela se está trabajando para dejar de depender de las importaciones de alimentos, Maduro comenzó a hablar con las vacas. Me van a acompañar, me van a apoyar en la constituyente o ustedes quieren guarimba. Arely Melo, al aire con Paola. La personalidad de Nicolás Maduro. Y bueno, pues, sí, hasta con las vacas y los pajaritos ha hablado el actual mandatario venezolano. Hoy con nosotros en el estudio, Marifer Centeno. Ella es perito, grafólogo y grafoscopo. Bienvenida siempre, Marifer. Hola, ¿cómo estás? Tú revisaste la firma de Maduro, revisaste su letra. Es una de las firmas más impresionantes que he visto en toda mi vida. Me llamó la atención profundamente el parecido que hay con la firma de Trump. Ah, mira. De Donald Trump. O sea, las dos firmas son, quiero que las veamos, son totalmente angulosas y son muy grandes. Ahora, otra cosa que es muy interesante es cuando ves la firma, está toda llena de triángulos. Es una persona violenta, es una persona egocéntrica, todo está en la zona media. Y si vemos la letra, cómo él le va a agregar al texto, es una persona invasiva, es una persona que siempre tiene que ser uno más que tú. Tiene procesos mentales rápidos, sí, pero también tiene un grado de neurosis, Paola. ¿Por qué digo que es neurótico? Por la angulosidad, la velocidad y la presión de la escritura. Es tan angulosa, es tan triangular la letra, que es una persona que tiene una fuerte tendencia a la neurosis. Es una persona que se considera que tiene sentido del humor. Es una persona que además tiene esta intolerancia a la crítica. A pesar de que son triángulos, la firma, parece que son puras U, 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 ¿ya viste? Sí, sí. Como si fuera toda una U manuscrita. Y en la otra versión eran como triángulos, pero... Son triángulos y siempre está como arqueada esa letra. Es totalmente intolerante a la crítica. Es una persona que cualquier opinión en contrario sería un ataque. El hecho de que sea una letra tan ancha es porque él considera que es una persona que da más de lo que recibe. Es una persona que se fija en los detalles. Es una persona que difícilmente reconoce un error. Y a mí lo que me impresiona es el nivel de angustia. Cómo la letra está toda puntiaguda. La inquietud que tiene, los niveles de ansiedad, los niveles de angustia tan altos que tiene Nicolás Maduro. Una persona que además deja tú la angustia, la neurosis, la impaciencia, la ansiedad tan grande que tiene. Es una persona que además seguramente firma con el Maduro. Porque yo supongo, no sé qué opinas tú, que es una M al principio. Una M de Maduro. Pudiera ser, sí. No, entonces... Puede también ser N de Nicolás. Puede ser también N de Nicolás. Es que sinceramente puede decir ahí lo que sea. Es una persona evasiva absolutamente. Es una firma que no sabríamos qué está diciendo. Es una persona evasiva que cree en el trabajo en equipo y que presenta episodios de depresión. A pesar, esta gran soberbia es un caparazón para ocultar tanta intolerancia, tanta neurosis, tanta angustia. Y una persona que además tiene donde mando y que es un gran manipulador, un seductor de alguna manera. Pues mira, interesante todo lo que nos dices, como siempre, Marifer. Gracias. Gracias, de verdad. Qué bueno siempre que estés con nosotros, Marifer Centeno.